...algunos alumnos del Colegio Cristo Rey de Valladolid... ...se divierten en el recreo con un juego algo dañino... ...tiran una pelota al azar y cuando alcanza alguien... ...se abalanzan sobre él y le dan collejas... ...según publicaba hoy el Mundo de Castilla y León... ...sin embargo el pasado día 12... ...se les fue de las manos y lo que normalmente... ...se podría considerar una broma pesada... ...se convirtió en una paliza con collejas... ...pero también con puñetazos. "...le dieron patadas... ...le agarraron del cuello... ...fueron golpes también en la cabeza... ...y él bueno pues con los brazos... ...intentó taparse todo lo posible... ...y decía mamá es que me tapaba por un sitio... ...y me daban por el otro... ...tiene miedo a represalias... ...entonces bueno pues su padre y yo... ...como le estuvimos comentando... ...que por él y por todos esos niños... ...que están sufriendo esto mismo... ...niños que también se están callando... ...porque tienen miedo... ...que lo tenía que hacer". Hasta hoy el chaval no ha regresado a las aulas... ...por miedo a la reacción de sus compañeros... ...los padres lo han denunciado... ...y piden al colegio que expulse a los agresores... ...sin embargo desde la dirección... ...aseguran que la sanción debe ser proporcionada... ...y que castigarán a los chavales... ...pero en su justa medida... ...creen que es un hecho aislado... ...y que no se puede hablar de un clima de violencia. La sensación que yo tengo... ...es que en este colegio reina una sana disciplina... ...por supuesto hay conductas contrarias... ...que en su momento se sancionan... ...lo que hacemos es... ...lo que buenamente consideramos... ...proporcionado a la falta que se ha podido cometer. La vuelta del alumno al colegio se ha vivido sin problemas... ...hablar de brutalidad en las aulas puede ser excesivo... ...pero lo cierto es que cualquier agresión... ...por leve que sea debe ser sancionada... ...y desterrada de los centros educativos.